Hola, una vez más, la atendedera está de vuelta. Esta vez no vamos a hablar de coronavirus, o sea, lo vamos a tocar, por supuesto, pero no vamos a centrarnos en este tema, que ya, obviamente, estamos sobresaturados del asunto. Les propongo, en cambio, conversar un poco sobre las minorías, sobre los procesos de inclusión en todo lo que nos rodea, y cómo algunas personas pueden, quizás, sobreponerse a limitaciones que ellas mismas piensan que tienen. Bueno, les decía de limitaciones que nos ponemos nosotros mismos. Hay personas que se sobreponen a esto con una fuerza de voluntad tremenda y con una capacidad de saltarse sus propios límites, porque a veces nosotros mismos nos ponemos límites. Así que les propongo la siguiente entrevista a Darwin Webb, quien es el primer afroamericano nombrado, o sea, elegido como juez de la corte de familia aquí en el Common World de Kentucky. Este señor, en sus inicios, estudió en la Universidad de Lourdes, y fue un sobresaliente jugador de baloncesto, que incluso se esperaba que llegara a la NBA. Él sirvió como comisionado para la equidad en materia de diversidad racial en la propia universidad. Al mismo tiempo también fue, cuando se graduó, defensor público en Indiana, y presidió también la comisión de la corte de familia para el Jefferson County. Así que les propongo esta entrevista, la hicimos a través de un homológico, y verán muchos que, en buena medida, cómo podemos nosotros dar un salto, más allá de lo que nosotros mismos creemos que somos capaces. Música Música ¿Cuán fuerte ha sido? Fue difícil convertirme en juez para mí. Tomé varios pasos no tradicionales para ser nombrado juez en Kentucky. Tienes que ser electo o nombrado por el gobernador. Tuve oportunidad de ser nombrado por el anterior gobernador en par de ocasiones, pero él no me nombró y yo decidí presentarme como candidato en 2014 y perdí. Yo había hecho muchas cosas en la comunidad desde la universidad y cuando me convertí en abogado, la gente me identificaba como Darren Webb, el jugador de baloncesto. Mi situación es diferente a otros porque yo tenía una historia. Hay personas que no entienden que puede ser más difícil para las minorías triunfar, salirse del ciclo de pobreza o de violencia. Ellos dicen que solo es asunto de tener voluntad. ¿Cuán real o irreal es esto según su experiencia? La gente tiende a fijarse en quien ellos conocen. Si has estado presente por un tiempo, perteneces a un grupo, a un círculo, si saben quién eres y no eres percibido como una amenaza, tal vez te den un chance, pero si no te conocen, si no saben tu historial, puede que esa oportunidad no te llegue tan rápido como a otros. Todo aquel que quiera seguir adelante tiene que estar bien preparado, tiene que estar calificado y no puede pensar en raza, sexo, para decir, yo necesito esta oportunidad, no por mis actos anteriores o porque sea lo correcto. No, tienes que estar calificado para aspirar a esa posición primero. Dicho esto, es real. Tradicionalmente, es más difícil para personas de minorías acceder a ciertos puestos solo por el color de su piel. Algunos usan la discriminación para justificar su comportamiento o la pérdida de su trabajo, sus fracasos, la pérdida de trabajo. Ellos dicen, me discriminan. ¿Qué piensa usted acerca de eso? Pienso que si te enfocas en eso, nunca saldrás adelante. Para mí, yo no quiero ser percibido como un buen abogado negro. Yo quiero ser el mejor abogado ahí, que mi raza no sea un factor. No quiero tener ventajas o ganar un caso. Quiero ser el mejor. No quiero que mi raza me aparte o que sea una excusa para nada. Mi consejo es que seas quien eres, que seas el mejor en lo que hagas. Que no dejes que tu raza te aparte de convertirte en algo. Si alguien se da por vencido contigo y cree que no eres capaz de algo, o que no eres lo suficientemente bueno debido al color de tu piel. Eso es asunto de ellos. Pero si tú te rindes y no te crees apto, entonces pierdes la oportunidad de ser quien hubieras podido. Siempre suelto a la gente a ser la mejor representación de sí mismos. Seas el que barre la calle, estudiante o abogado, ser el mejor en eso. Y siempre que sepas eso, nadie puede arrebatártelo. Residentes en la ciudad de Louisville son invitados por la alcaldía a enviar sus opiniones acerca de cómo les afecta el cambio climático. La encuesta forma parte del programa Prepare Louisville para reducir los riesgos relacionados al cambio climático tanto en las personas como en el medio ambiente. Nuestra ciudad fue seleccionada entre las ocho que participarán en el programa de liderazgo en recuperación de la comunidad 2020. El gobierno local recibirá 10.000 dólares de la Liga Nacional de Ciudades, así como asistencia técnica y consejería, para alcanzar los propósitos específicos en la formación de líderes comunitarios. Las autoridades del Estado continúan exhortando a los ciudadanos a realizar sus compras en mercados locales para ayudar a los agricultores y comerciantes a mantenerse a flote. Se estima, además, que la compra local reduce la emisión de carbono toda vez que se reduce el millaje recorrido para el suministro de los productos. Este jueves debe presentarse el presupuesto de la ciudad para el periodo 2020-2021, con la distinción de que esta vez debe incluir la estrategia para reabrir la economía. El plan consta de tres fases, pero según el alcalde Greg Fischer, se guiarán por los datos para implementarlas y no por las fechas. Hola amigos, mi nombre es Alvio Lapinet. Y yo me llamo Elayce González. Somos los dueños de Alvio's Cuban Meats and Sandwiches y hoy queremos enseñarles nuestros productos y que aprendan un poco sobre ellos. Es un amón y un chorizo de una receta familiar que aunque haya miles por el mundo, la de nosotros es bien auténtica porque se ha ido modificando a través de los años. Llevamos un año de duro trabajo aquí en Kentucky, pasando exámenes, haciendo pruebas, leyendo libros, para poder aprender bien de las normas de higiene y seguridad para que usted, nuestro cliente, se sienta bien satisfecho y bien seguro cada vez que pruebe nuestros productos. Aquí le dejamos la información de Delivering en el enlace. Le traemos El Sabor de Cuba, desde Alvio's Cuban Meats and Sandwiches, hasta su casa. Y bueno, otro paseo más, por los parques alrededor de él. Y bueno, otro paseo más. Duro de Kentucky, para estirar las piernas, salir del estrés del coronavirus. Tiene mucha familia, cada uno respetando su espacio y además del ejercicio para las piernas y para los pulmones y usted está haciendo ejercicio para que la mente no se le fuma. Tiene mucha familia, cada uno respetando su espacio tendera solamente, la tuya, aquel, la de todos nosotros. Ven y comparte. Bueno, hasta aquí Llegó la Tendedera de hoy. La próxima semana tendremos otro tema de interés. Trataremos de enfocarnos en alguna cuestión que no tenga que ver directamente con el coronavirus, pero que tenga que ver con la vida que continuará cuando toda esta pesadilla termine.